hola gente que tal como estamos gracias por estar un día más en puente 3 en un análisis de una nueva unidad de star wars shuttle point hoy tocan los b1 bueno creo que todo casi todo el mundo los tiene que conocer no fueron estrella en los episodios 1 2 y 3 en clone wars también salió en revels yo creo que casi todo el mundo los conoce no 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 creo que nadie pueda decir que no bueno quizá haya gente que se quede un poquito indiferente con esta con estos personajes también hay muchos que los odian hay otros muchos que les encantan yo estoy más por indiferente odio no me gustan mucho a nivel para jugarlos como un personaje de las de las series y demás si están tan interesantes y eso que a nivel de juego por reglas tendrían que ser unas unidades que me gustasen mucho porque va al corde mucho con lo que yo suelo jugar no pero bueno vamos a analizarlos tres puntitos únicamente es de las unidades de apoyo más baratitas del juego hasta el día de hoy en a destacar son dos personajes en la unidad de acuerdo entonces vamos a tener dos peanas con miniaturas encima que van a activarse simultáneamente como ya hemos explicado y van a tener peanas de 50 milímetros que son más grandes de lo que estamos acostumbrados en el resto de las unidades vale esto que nos va a permitir bueno por lado mover más pongo entre comillas porque al final la pena es un poquito más grande bueno cuando hagamos los movimientos de avanzar desplazamiento etcétera inevitablemente vamos a ganar un poquito más de espacio entonces de pronto vamos a poder llegar a lugares que no deberíamos con unidades de 40 milímetros no es que vaya a pasar muchísimo pero si es un plus a tener en cuenta lo que sí es muy relevante es que ocupan más espacio y de pronto en algunas estructuras en alguna escenografía del core su peana no entra vale y recordemos que es una regla del juego básico del core que las penas tienen que estar completamente encima de los elementos de tonografía no puede haber ningún poquito asomado entonces hay ciertos elementos donde la peana de los b1 no entran vale entonces ojito porque puede suponer que de pronto lleguemos a un punto de acceso pero no podamos subir porque no podemos situar a los b1 de acuerdo esto de que sean dos personajes en la misma unidad y que las peanas sean más grandes también puede jugar a nuestro favor vale por un lado pero más grandes van a ocupar más espacio y por tanto vamos a poder hacer body blocking no vamos a poder ponerlos en puntos de acceso y vamos a ocupar más espacio evitando que rivales puedan puedan acceder a esos lugares no por ejemplo el de los dos personajes en la unidad sin duda es un elemento muy tener en cuenta porque porque en un mundo ideal nuestros dos personajes van a poder estar disputando dos objetivos distintos y eso es muy poderoso no poder mover avanzar con cada uno en una dirección y poder contestar 22 puntos y poder controlarlos puede ser muy 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 potente sin embargo ya veremos que estas dos estos dos personajes normalmente van a querer ir juntitos para sacar mucho más valor de algunas de sus reglas vamos a ellas bueno el primero protocolos de combate después de que un aliado pronto lo primero vamos a hablar mejor de las de las palabras clave b1 es interesante que aparezca y b1 como palabra clave droide de combate droide que esto puede venir bien para futuras listas donde afecte haya reglas o habilidades que afecten a droides alianzas y aparatista y trooper también es interesante vamos a ver si en un futuro aparecen más unidades de este estilo entonces ahora sí capacidad innata los protocolos de combate después de que un droide de combate haga una acción de combate elegimos a uno de los personajes que han sido elegidos para ese combate y si están a cuatro o menos de todos los personajes de esta unidad es decir de los dos miniaturitas de los b1 ese personaje va a ganar un token de extenuado o de expuesto es decir un aliado droide que pueden ser incluso uno de ellos mismos vale porque no dice another vale tiene que estar a cuatro de los dos personajes b1 de nuestra unidad si eso ocurre podemos ponerle uno de esos dos estados que no son estados menores vale extenuado pues le obligamos a recibir daño salgo que quiera salgo que se cure o tenga alguna habilidad por ahí interesante o exten o expuesto que como saben es una es un estado muy bueno porque evitamos que el rival pueda utilizar sus pericias la primera vez que vaya a tirar dados de defensa esto puede ser determinante contra unidades contra personajes que tengan pericias muy muy fuertes en defensa como saben es el peor enemigo el token de expuesto el peor enemigo de los usuarios de la fuerza que normalmente tienen unos árboles de pericia muy muy fuertes que incluso pueden jugar modificando los dados del 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 ataque pueden hacer saltos reposicionamientos pueden hacer magia vale entonces este token de expuesto puede ser muy bueno ahora bien por eso decíamos que no normalmente no vamos a querer tener a los de unos totalmente separados sino que más o menos vamos a intentar buscar siempre esos triángulos de rango 4 para poder sacar beneficio de esta capacidad innata siguiente capacidad innata me encanta este nombre porque más se dice mucho en las en las en las series no dice bueno parece que estoy al mando ahora no cuando esta es muy interesante porque nos permite controlar las activaciones y es que cuando vayamos a gastar un puntito de fuerza para poner a los b unos en reserva en lugar de eso podemos ponerlo al final de nuestro de de activaciones de órdenes seguimos gastando el punto de fuerza pero normalmente poder activar una unidad tan flojita al final de nuestro al final de nuestro de va a hacer que podamos acelerar mucho más las unidades que van a ir saliendo y vamos a poder tener más claridad de cómo vamos a enfocar nuestros turnos de acuerdo ya poder hacerlo de poner una unidad en reserva ya es fuerte pero es que en este caso vamos a poder ponerla al final y si en un futuro nos sale una unidad que no nos gusta porque no queremos activar en ese momento podemos llevarla al a la reserva y no y estos b unos no estén ocupando un espacio parece algo menor pero creo que es muy muy interesante sobre todo por este punto que hemos hablado no de las activaciones son aleatorias hasta cierto punto bueno estas son las habilidades que nos permite jugar para tener mucho más control vale es importante mencionar que solamente podemos hacer una vez por por activación lo de poner una unidad en reserva aunque con los b unos lo pongamos al final de nuestro de qué quiere decir esto si sacamos a los b unos pagamos uno de fuerza lo ponemos al fondo de nuestro de si sacamos la siguiente carta no podemos ponerla en reserva si no sería rotísimo porque sería sacar una tercera carta y ahí sí que el control de activación sería muy muy fuerte siguiente capacidad innata odio este trabajo mientras que este personaje esté disputando un objetivo que esté activo gana protección que estos como saben es mitigar un daño de ese grupo de daño que no se han hecho en un ataque al final no por tanto bueno vamos a poder aguantar mucho más y es que ojo tienen nueve de vigor y dos de resistencia dos de resistencia no es la gran cosa además para una unidad de de apoyo es está muy bien creo que es lo mínimo que tiene toda unidad del juego pero es que nueve para una unidad de apoyo está muy bien allí hay otras unidades que son de ocho de cinco incluso hay alguna de de los clon troopers que tienen seis de de vigor nueve está súper bien y si encima añadimos protección ojo que esta gente puede aguantar muchísimo vamos a analizar su postura postura llamada countless como incontables más o menos bueno a disparo vamos a lanzar siete daditos de acuerdo en combate y vamos a defender con cuatro en cuerpo a cuerpo vamos a lanzar cinco daditos de de ataque y vamos a defender únicamente con tres vamos a ver tiene muy mala defensa vale muy muy mala defensa tres daditos a melee cuatro a disparo y encima si revisamos la trata de pericias que con una pericia no tenemos absolutamente nada y con dos a tres pericias sólo tenemos un escudo y luego con cuatro más ganamos dos escudos es decir normalmente todo lo que entre nos va a hacer mucho daño solamente tiradas muy buenas donde saquemos muchos escudos van a conseguir que los droides aguanten pero nueve de vigor y protección puede hacer que duren más de lo que pensamos cuál es su fuerte saturación de dados no son hemos visto que son siete dados a rango 5 ojo tienen muchísimo rango y su tabla de pericias no está mal del todo es un poco subpar en el sentido de que es un pequeño parche citó que no es que nos va a dar muchísimo beneficio pero si va a compensar que tengamos una mala tirada una pericia sea perdón de una a dos pericias un éxito normal tres pericias dos éxitos normales cuatro o más tres éxitos normales a esto lo que voy no el mejor punto cual sería sacar una única pericia vale bueno si sacamos cero pues mucho mejor y todo éxitos no pero con una única pericia es igual que un éxito luego ya todo lo que vayamos aumentando de ahí es sacar menos éxitos de lo que deberíamos así que pero bueno aún así son siete dados son muchos muchos dados y vamos a ver que su árbol de espacios su árbol perdón de combate tiene cinco espacios no está mal para un máximo de daño de ocho cinco espacios ocho daños es muchísimo es muchísimo vimos que ventres a veces el sudado su daño máximo es seis en una de las dos posturas claro tiene mucha más capacidad de que entren más dados y que esos dos tengan efecto no aquí podemos fallar bastantes dados en la tirada las pericias no acompañan pero en unas tiradas medias de tres cuatro éxitos y que el rival defienda uno dos tres dados puede entrar daño de acuerdo y además es que es un árbol que tiene cierta utilidad vamos a repasarlo por completo en la primera casilla donde sí o sí tenemos que aplicar es un dañito el segunda la segunda casilla es un dañito y reposicionamiento reposicionamiento tercera casilla dos daños y expuesto hasta aquí ya serían cuatro daños un reposicionamiento y un token de expuesto lo que es muy muy bueno es cierto que no tenemos desplazamiento que ya viene en la cuarta casilla que sería la rama de abajo un daño y una casilla o alternativamente podemos elegir un token de extenuado que si ya previamente le hemos puesto un token utilizando nuestra capacidad innata se convertiría en verdad en un dañito extra vale y terminamos con el último espacio en la última casilla que son tres daños como una casa o sea wow muchísimo muchísimo daño si logramos llegar hasta la última casilla pero dicho ya solamente con tres casillas que estemos avanzando tres espacios ya estamos metiendo un token de expuesto y con un cuarto dadito ese desplazamiento puede venir muy bien para sacar a gente de objetivos o para sacar gente fuera de de rango de cuerpo a cuerpo con otras unidades nuestras nada mal ahora me parece muy muy top ese reposicionamiento en el segundo espacio porque si ya hemos visto que puede mover un poquito más aprovechando de su peana el que sepa un poquito ya de droides las listas droides tienen muchísima movilidad porque hay otras unidades que van a estar haciendo que todo el mundo se mueva un montón si a esto le sumamos reposicionamiento los b1 de pronto pueden llegar a lugares bien bien lejanos y ojo no es ninguna locura hacer avanzamos hacemos una acción de combate confiando que vamos a llegar a ese segundo resultado ese segundo éxito que entre y vamos a poder avanzar otra vez más y llegar a lugares donde no deberíamos de estar llegando así que ojito que estos droides pueden tener mucha movilidad si salen unos poquitos dados y como resumen bueno tienen muchas palabras clave aunque por ahora tienen poquita versatilidad los vamos a ver sobre todo en listas de droides separatistas no hay ninguna sorpresa donde haya una sinergia loca de pronto ahí con un unidades que no esperaríamos sí pero sin embargo tiene un ocupa un puesto muy importante y en base y en parte es porque tienen un coste de únicamente tres puntitos lo que nos permite meter unidades secundarias de elevado coste como su gran amigo calani como veremos ahora así que importante además es todo esto de poder meter tokens y poder jugar con el control de activaciones también van a sumar a que sean incluidos en muchos strike teams de droides y de la alianza separatista además lo hemos dicho saturar dados de ataque o sea pueden lanzar muchos dados veremos que otras unidades droides pueden hacer que sigan disparando fuera de su activación por tanto la capacidad de poder meter muchos expuestos y e ir metiendo daño a dañito es algo a tener muy en cuenta vale y dependen de droides tácticos para sacar muchísimo todo su todo su valor una cosa muy importante como hemos visto que tiene tres tres capacidades las tres son innatas no necesitan nada de fuerza ni siquiera cuando estén heridos o lesionados por tanto no dependen de que tengamos fuerza así que todos los puntitos de fuerza los podemos destinar a otras unidades algo que es muy relevante para sacar todo el poder de otras unidades que vayan en el strike team en el ranking de unidades a fecha de 17 de agosto están así estén dentro del top 10 de unidades más utilizadas están en el top 8 nada mal con 36 jugadores incluyéndolo en sus listas porque pongo al lado una imagen de calani bueno en el top 10 tenemos a calani con 35 jugadores utilizando lo porque van muchas veces van de la manita ya no ya no soy ya no digo en el mismo strike team sino incluso en la misma squad no en el mismo comando porque 5 más 3 nos llega nos permite llegar a ocupar esos espacios para un para una unidad primaria que no sólo que nos otorga 8 puntitos para el strike team además tiene unas energías brutalmente fuertes propuestas de strike teams bueno con el core si podríamos llevar pues en todo el lado de la oscuridad además tiene un poquito de sentido pero lo más barato que sería el core más una cajita de expansión sería lo que estamos viendo en pantalla tendríamos como primarias a doku y a mole vale luego tendríamos todo lo que viene acompañando a doku que es jango fed y a la magna ward y acompañando a móvil tendríamos a calani y a los droides de uno creo que es una lista bastante decente calani va a poder estar haciendo que la tanto la magna ward como los de unos se muevan fuera de tiempo el conde doku también toda la fuerza la vamos a poder destinar a doku a la magna a jango fed sobre todo vale porque mol se puede hacer daño y poder ignorar esos puntitos de fuerza pero aún así incluso si estamos un momento complicados en un momento complejo de la partida donde estamos ahí un poco en el límite de que nos pueden ir al hormón puede utilizar fuerza que no está gastando los de unos ni otras unidades droides para sí mismo y poder sacar todo el partido a sus habilidades que son fortísimas pero sobre todo jango fed no poder destinar toda esa fuerza que nos ahorramos a jango fed puede estar muy bien y también para proteger al conde doku que como saben puede gastar puede gastar fuerza para mitigar daño esa es una lista bastante competitiva y con poca inversión vamos a ver lo que sería un pasito extra y es que tenemos la lista que yo creo que está dominando muchos torneos del mundo mundial que bueno las primarias son el general grievous tenemos al conde doku y luego como unidades secundarias tenemos a los dos super tactical droids a calani y a kraken y como apoyos a los b1 y a la magna ward lista muy muy fuerte sumado a todo lo dicho antes hay que decir que kraken también puede hacer que las unidades de apoyo se activen y puedan mover un poquito más grievous más de lo mismo hay muchas sinergias con unidades de apoyo droides con control de batalla o sea hay muchísimas sinergias aquí dentro que pueden hacer que haya muchísimos dados siendo tirados hay muchísima movilidad el rival no tiene tanta capacidad de prever lo que puedes hacer porque vas a estar en muchos lugares todo el rato así que sin duda si quieren ir a competir y utilizando los b1 esta es una de las mejores listas que pueden utilizar a día de hoy hay muchas unidades en este strike team que nos que van a hacer que los b1 puedan disparar muchísimas veces y abusar de un modo absurdo de toda esa saturación de daño que podemos hacer a distancia y poco más gente díganme qué tal les ha funcionado los b1 en sus partidas si es una unidad que está siempre en sus strike teams o de pronto claro de los doy de separatistas o de pronto no les gusta nada y están optando por cositas más como los de dos u otras configuraciones espero que les haya gustado este análisis por favor den a seguir este canal de youtube de puente 3 para que les aparezca todo el contenido que vamos a ir haciendo de star wars other point y sin más les veo en nuevos análisis de más unidades hasta luego gente